Esa es la voz, poja. Es la voz, pobacita. ¡Gracias! 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 Ok, bye bye! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡I can't believe you're in your table! Oh, we're like, cool, it's such a small girl. ¡I'll be your best friend! ¡Eres la de los perros! ¡Yes! Oh, you're so sleepy. ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!